¿Qué es lo que se trata? acerca de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el que fue concebido como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con Autonomía y Capacidad Técnica. En efecto, en el 2006 se crea el CONEVAL y desde hace unos años, para ser exactos, el 2009, cumple con la misión fundamental de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Por eso es la medición multidimensional que ocupa CONEVAL. Por esta razón, ahora sabemos que en México, entre 2010 y 2012, la pobreza aumentó de 52.8 a 53.8 millones de habitantes. y les pregunto, ¿cómo no va a crecer la pobreza si se tiene en pleno abandono al campo mexicano? Uno de los principales problemas que el país padece en este momento, es el abandono de los campesinos de México, es el abandono de las tareas agropecuarias. El campo y los campesinos se encuentran en la peor etapa de su historia, la peor crisis económica que hayan padecido en momento alguno, ahora está el campo sumido en la pobreza y en la miseria. Hoy mismo, hoy mismo, organizaciones de productores independientes, está un grupo de 30 dirigentes que representan a miles de ellos de 14 estados del país. ¿Qué es lo que plantean estos productores independientes, esta comisión de productores independientes? Entonces, precisamente, para incidir en la disminución de la pobreza que hay en el país, plantean la actualización del ingreso objetivo de los granos básicos. ¿De cuáles granos básicos? Fundamentalmente, maíz, trigo, frijol, sorgo, aunque no son los únicos productos o granos en los cuales el campo ha visto disminuida su posibilidad económica y, como consecuencia, ha aumentado la pobreza en grandes sectores de la población rural. Nosotros, desde aquí, desde la Cámara, le pedimos a la presidencia de la Cámara, a los grupos parlamentarios, todos que conforman la Junta de Coordinación Política, escuchemos a los productores independientes en esta grave y sentida demanda y reclamo social. El próximo jueves 30, en la Secretaría de Gobernación, los van a atender el subsecretario de Gobierno a las 11 de la mañana. Pero también, aparte de la Secretaría de Gobernación, debería estar presente la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de esta Cámara para atender este reclamo de justicia social de los productores independientes que ahora están aquí en esta Cámara de Diputados. Por esa razón, presidente, aprovecho el razonamiento de mi voto para pedirle a la Junta de Coordinación Política, actuemos con sensibilidad y nos convirtamos en interlocutores de este reclamo tan sentido de los agricultores y productores del agro nacional de este país. Del agro de este país. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.